Música Es muy dedicado él, él todo lo que se propone lo va a lograr. Llegamos a la competencia y veíamos que era buenísimo. Con cada deportista al que se enfrentaba, tenía un combate diferente. Siempre muy decidido, muy obcecado, muy definido. Él es un gran campeón, es un luchador en toda defensa de la palabra. El primer mexicano y único que ha logrado una medalla de plata para México en lucha grecorromana. Es un hombre que ha dignificado esta etapa posterior a ser medallista olímpico. Soy Daniel Aceves Villagrán, nací un 18 de noviembre de 1964 en la Ciudad de México. Hay un fenómeno muy interesante en los niños mexicanos. Yo creo que casi todos jugamos a la cascarita de fútbol, pero también a las luchitas. En mi caso no fue diferente. Durante 14 años participé en el deporte de alta competencia, en la especialidad de la lucha olímpica estilo grecorromano. Nosotros integramos una familia con cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres. Los cuatro fuimos deportistas. Me imagino que a él le salió el gusto por su padre, un luchador profesional, Bobby Bonales. Muchas veces compañero mío en luchas alrededor del país. Es muy interesante poder recordar al ver esta imagen a mi padre, que en muchas ocasiones fue alguien que nos inspiró para el deporte. Esa mirada siempre la recuerdo con mucho cariño, porque era hacia dónde iba y así era con nosotros, que nos dirigía, que era lo que él pensaba. Ver a mi papá en los encordados, luchando con el nombre profesional de Bobby Bonales, pues era un atractivo que te hacía soñar precisamente con ese mundo de fantasía, de color, de esfuerzo, de triunfo, de derrota. Y creo que desde niño, junto con mi hermano Roberto, pues siempre tuvimos la vocación y la ubicación de querer ser luchadores. Nosotros desde muy pequeñitos vivíamos con la fantasía de las máscaras y las capas y las lentejuelas. Fue el de chamaquito, un chamaquito pequeño, que luego venían a las luchas con su padre, tanto él como su hermano, acudían a veces a las funciones y natural que su sangre corría a luchar. Siempre dio muestras de que le gustaba mucho el deporte y desde muy corta edad luchaba con, incluso con un muñeco, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? El Güero. El Güero. Con el Güero emprendía tremendas batallas, ¿verdad? Hasta que creo que lo rompió y acabó con el Güero. Estamos en la populosa histórica Colón de Guerrero. Es aquí precisamente en donde está la escuela primaria a la que asistí, la Escuela República de Honduras. Es precisamente en estas aulas en donde aprendí a leer y escribir y en donde también asistieron mis hermanos. Recuerdo con claridad que en alguna ocasión escuchamos que en el Deportivo Gelatao, que está ubicado en la lagunilla de la Ciudad de México, había la impartición de varias disciplinas y nos fuimos junto con mis primos, Ignacio y Rafael, a ubicar dónde se estaba entrenando la lucha. Y en eso nos acercamos y vimos que había una colchoneta de lucha. Y nos hizo muy sencillo como el decir, papá es luchador profesional, pues nosotros lo podemos hacer igual de fácil. Y para la gran sorpresa de nosotros, salimos con un ojo morado, acá con labio roto y todos mayugados. Y al llegar a la casa, pues el gran regaño que andábamos haciendo. Y nos explicaron que para ser luchador, primero había que haber practicado un poco de gimnasia, levantamiento de pesas, natación, básquetbol, fútbol. Es decir, que para la práctica de la lucha, primero se tenía que constituir una educación física básica, pero adicionalmente la práctica de algunas disciplinas. No era por supuesto ese sueño infantil que habíamos tenido en relación a participar en la lucha profesional, pero encontrábamos una expresión deportiva muy atractiva, que sobre todo requería mucho entrenamiento y sobre todo una inversión de tiempo muy importante para poder destacar. Mi papá no quería que nosotros fuéramos luchadores. Yo creo que dentro de ese ámbito, muchas veces pasa en esas actividades o profesiones, en donde los padres saben lo difícil, el grado de dificultad y fundamentalmente lo que se requiere para ser en este caso luchador profesional. Es una profesión de alto riesgo que ni siquiera está registrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente por las lesiones y por los contratiempos que oferta ser un luchador. La familia de uno al principio dice que no, ¿por qué? Porque ve las lastimadas, ve a los que está uno expuesto dentro del deporte. Los dos hermanitos se pusieron a entrenar ya con un maestro que se llamaba Roberto Vallejo. El que fue su primer entrenador en el Deportivo Guelatao y que fue un gran luchador mexicano. Un deportista que se distinguió por su gran fortaleza y además por una gran entrega en las competencias en las que participaba. Recuerdo que, por ejemplo, en mi primer entrenamiento pues nos pusieron a correr, nos pusieron a hacer elementos gimnásticos, las marometas, lo que son las pasadas, ruedas de carro, etc. Después nos mandaron a hacer algunos ejercicios con pesas y después, de manera progresiva y gradual, pues nos iban enseñando las técnicas del derribe de la lucha. Y eso yo creo que es lo que más nos conquistó. Ellos vieron la diferencia entre la lucha libre y la lucha grecorromana. Son dos estilos completamente diferentes porque la lucha libre, como le llaman ahora, se puede utilizar las piernas, los brazos, todo, y en la lucha grecorromana nomás es de la cintura para arriba. Son las características de la lucha grecorromana, a rendición. Cuando inician la lucha decían que él no tenía facultades, que no iba a tener muchas capacidades o facultades, le decían algunos entrenadores de lucha. Pero era yo un niño gordito, no era un niño que tuviera las cualidades físicas necesarias para desde un principio presentarse como un gran prospecto deportivo. Y aquí es muy importante una de las lecciones que te otorga el deporte, porque dicen que los campeones nacen y no se hacen, y yo creo que es al contrario. Existe el talento deportivo. El talento son condiciones innatas de los sujetos que les permiten desempeñarse en determinadas áreas. Estas condiciones de carácter genético, de biotipo, de somatotipo, de actitud psicológica, combativa, son las que caracterizaban a Daniel. Daniel siempre fue un guerrero, un verdadero combatiente dentro y fuera del colchón. Desde niño se caracterizaba porque él buscaba la victoria siempre. Pero yo fui un luchador que no empezó destacando. Mi hermano sí, afortunadamente él tenía mucho más cualidad de luchísticas, pero eso me dio como que la solvencia para ir conformando, pues la vocación de insistir con lo que tú quieres, lo que sí se nos exigiera seriedad al hacerlo. Es decir, que si nosotros ubicábamos la participación en algún terreno específico, tenía que hacerse con vocación, con determinación, pero sobre todo con constancia. Cuando gané mi primer medalla, que fue un segundo lugar en una competición en sala de armas, sentí precisamente la vocación de, por un lado, destacar en esta disciplina y por el otro, la necesidad de ser alguien en la vida. De los escasos seis meses de haber iniciado, después de esos primeros mayogones, terminamos en un campeonato mundial en Albuquerque Nuevo México, quedando entre los tres primeros lugares del mundo. Tres días metido en un camión yendo hasta Albuquerque Nuevo México, pues ya de por sí era una experiencia. El llegar primero a pasar la frontera de México con Estados Unidos, pues como niño, pues es un elemento muy innovativo. Fundamentalmente iba el equipo del UNAM y del Politécnico, y éramos muy pocos, nosotros representábamos al Deportivo Galata. Fue muy emocionante desde ganar el proceso selectivo, desde cuidar la categoría de peso, desde niño se hace, y es algo que va acompañando todo ese proceso. La primera gran batalla es contra la báscula. Tienes que deshidratarte, porque es lo que propiamente exprimíamos al cuerpo, porque te comento, en esa época no había una metodología, no había una serie de apoyos que hoy se saben y se conocen. Sí, el peso era muy complicado, muy complicado para él por su propia estatura. Él se acostumbraba a meterse a veces al vapor, con hules, corría muchísimo, había veces en que no comía absolutamente nada. Hubieron momentos muy dramáticos, traumáticos. A veces eran 12 de la noche, 1 de la mañana, y él estaba corriendo con ropa que te hace sudar. A veces el que se bañaran, a veces el que tomara un vaso con agua, implicaba que el cuerpo absorbía esa agua. Son 100, 200 gramos, pero que son definitivos en una báscula electrónica. Eran unas dietas terribles, él sufría muchísimo, muchísimo. Le provocabas a tu organismo una serie de cambios muy drásticos, muy fuertes. Teniendo sobre todo la falta de una asistencia médica que podría haber transformado absolutamente todo. Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos en Venezuela, al salir del entrenamiento, sentía yo que me quemaba. Es decir, el grado de deshidratación del cuerpo es tan amplio que salí y vi un poco de agua en una pequeña fosa y me metí con todo de ropa. Harto de todo, de la concentración, de no comer, de todo. Y recuerdo muy bien, dijo, ¿sabes qué? Nos vamos, vamos a comer, vamos a cenar. Fueron aproximadamente, creo que 10 o 12 tacos de lengua. Se tomó todos los refrescos que habían. Ese día, para él, eso fue una juerga por completo, porque él era tan disciplinado que unos tacos en plena concentración o refresco, pues obviamente nunca lo hacía. Y dijo, yo, esto se acabó, me voy de la lucha. Al otro día yo lo busqué, en la mañana, me dice su mamá, no, no está. Oiga señora, ¿pero cómo es posible que no esté? Salió. Sí, se fue a correr desde las 5 de la mañana y ahí me di cuenta que se había arrepentido de todo lo que había dicho. El deporte de alta competencia no necesariamente involucra el desarrollo de la salud. El deporte de alta competencia o de alto rendimiento incorpora un grado altísimo de tensión, de preocupación, de derrame de adrenalina. En muchas ocasiones y de manera reiterada, atentan contra la salud. Por supuesto, es una realidad. Yo creo que el deporte de alto rendimiento es una profesión como tal y como tal hay que atenderse y atenderse. A mí me parece que el alto rendimiento es una responsabilidad estatal. Es decir, los resultados de nuestros deportistas son una responsabilidad del propio gobierno porque genera expectativas en la población. Y aunque la Comisión Nacional del Deporte, de Cultura Física y Deporte, tiene esta responsabilidad, la verdad es que la deriva hacia las federaciones. El deporte federado en este país es un cuento, es un mito. Los clubes y las ligas, es un verdadero desorden en el sexenio del presidente Fox. Decidió erigir el Centro Nacional de Alto Rendimiento, pero no tiene ni la más mínima micra de proteína ni de razonamiento elemental. ¿Cómo puedes construir un centro de alto rendimiento para los deportistas de élite en el centro de la contaminación ambiental? Por un lado, la carretera México-Puebla, estamos hablando de la ciudad deportiva. Por el otro lado, inundado por los aires estimulantes de los traileros. Está lleno de, ahora sí, lleno de humo, lleno de smog. Deben de llevarse el Centro de Alto Rendimiento allá por el rumbo de Toluca. Dentro del deporte existen muchos acontecimientos que en muchas ocasiones no son parte de ese proyecto que tienes, porque las lesiones, los obstáculos, las derrotas, etc. Pues son parte también de la formación que te otorga el deporte. Y bajo esa consideración, sí a mí me quedó muy claro que quien más entrenara, quien más observara una seriedad para atender ese tipo de compromisos, más destacaba. El irte caminando kilómetros para llegar al deportivo, tomar transportes, el sacrificar un poco la convivencia con tus compañeros de escuela. Y son esos, yo creo, que los elementos o las grandes decisiones que tenías que tomar todos los días. El precio del éxito es trabajar más que los demás. Y solamente así lo logras. Si no trabajas más que los demás, no lo logras. Si vas a calentar el asiento en la universidad o en la primaria o en la secundaria y no aprovechas el tiempo y los conocimientos de ese maestro, estás perdido. Tuve la fortuna de tener entrenadores de diversas nacionalidades. Mexicanos, por supuesto, de Rumanía, de la Exunión Soviética, de Cuba, de Bulgaria, de Corea, de Turquía. Todos ellos, pues, coayuvaron a una enseñanza, pero sobre todo a un aprendizaje. Previo para los Juegos Olímpicos, uno tenía que recorrer la ruta del ciclo olímpico, que es decir, estar en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, en campeonatos mundiales de tu especialidad, en torneos internacionales de lucha, para llegar precisamente a lo que es el punto culminante, que es los Juegos Olímpicos. Años antes yo me veía en una final olímpica. Ese era lo que le daba sentido, no solo a mi práctica deportiva, sino creo que a mi vida. Jugábamos a que hacíamos olimpiadas de todos los deportes, nos fabricábamos las medallas, nuestro pódium. Siempre estábamos jugando a hacer deporte, a ganar medallas. Dentro de los logros más importantes que tuve como deportista mexicano, está sin duda alguna el haber sido subcampeón olímpico en Los Ángeles 1984, precedido por haber sido también campeón mundial juvenil y adicionalmente campeón panamericano de la especialidad. Fue un gran representante de México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. A veces uno se imagina que hay atletas que no tienen posibilidades, ¿no? Y esos garbanzos de alibra dan sorpresas y vienen en la suma de esfuerzos individuales, ¿no? Muchas veces solamente el entrenador, la familia, el propio deportista que busca la posibilidad del crecimiento y que se la juega, ¿no? Yo estaba en Pakistán cuando él ganó la medalla en Los Ángeles. Estábamos luchando allá y llegó otro compañero y me dice, no, un mexicano ganó medalla olímpica en lucha. Ya cuando me di cuenta que era Daniel Acevedo, no, es por la trayectoria de la familia. Y la trayectoria que él tiene, pues, lo logró. Fue un jueves, ¿verdad? Un jueves 2 de agosto de 1984. Nosotros nos dábamos cuenta nada más por las noticias. Sí, a través de los medios de comunicación que nos iban informando cómo iba quedando el equipo de lucha. Y escuchamos, ¿verdad? Este, a través de las noticias que disputaba la, pues, la final, ¿no? De su categoría. Yo trabajaba así y mis compañeros me decían, creo que ya da bien, ya va, ya va por bien, ¡ay, qué bueno! Y fue la emoción, ¿no? Y ya después ya por la televisión supimos que ya ganaba. Y pues la locura. Mi papá está feliz, orgulloso, así como, pero como que tú a la distancia no captas muy bien qué es lo que está ocurriendo. No, no, en la casa brincaban, gritaban, que las entrevistas eran una tras otra, que los medios hacían favor de ir a tu casa, estaros entrevistando, ahí sí, quién fue la abuelita que comió, que le dijo, que hicieron, que dejaron de hacer. Y recuerdo que en la noche, pues, festejamos ahí los cinco o seis luchados que estábamos, el cuarto con agua. Como pensando y soñando, mira, pues, qué padre, logramos el sueño, se pudo. Pero sin dimensionar lo que, el impacto que estaba ocurriendo en el país. Que Daniel haya obtenido la medalla de plata es un logro extraordinario, lo recuerdo como si fuera ayer, se veía muy chiquito. Bueno, una medalla de plata no es tan fácil, ¿verdad? Es prácticamente, te derrota a una sola persona, después de que derrotaste a un grupo muy grande, ¿no? Pues, Daniel puso de espalda sobre el colchón al japonés y, de todos modos, no marcaron el toque. Es decir, Daniel, en realidad, para todos los que conocemos nuestro deporte, es el verdadero campeón olímpico de 1984. En donde, en un movimiento que hace Atsuji Miyajara, Daniel hace un movimiento contrario y lo toca de espalda. Dicen, pues, en ese momento ya ganó. Y el árbitro hace como que no ve y dices, ¿qué pasa aquí, no? Y, pues, bueno, el combate lo dejó proseguir. Y, pues, él logró vencer al japonés, pero, pues, nunca otorgaron ese toque de espalda, ¿no? Sí, pues, es una medalla de plata que supa ahorro. Así es. Al subir al encuentro para definir la final olímpica, pues, todo lo que habíamos planificado se transformó. El combate fue muy cerrado. No obstante que en el primer tiempo hubo el toque de espaldas por parte del luchador japonés, con lo que, de acuerdo al reglamento, debió de haber concluido ahí el certamen olímpico. No obstante, los jueces no brindaron esa calificación y se fue a decisión de nueve puntos a cuatro a favor de Japón. Se presentó una protesta misma que no fue aceptada para revisar los videos por parte del cuerpo arbitral y eso dio como consecuencia que me quedara con la medalla de plata. El cuerpo internacional de jueces se enfrentaba con el gran prestigio de décadas que tenía la lucha japonesa contra un mexicano que había surgido quién sabe de dónde. No creo que sea una situación de parcialidad hacia el japonés, sino de sorpresa y de miedo a equivocarse porque los jueces siempre son muy calificados por los que los coordinan y hace que la lucha mexicana pierda la medalla de oro. Ya sabes, no faltan los que son bien optimistas, que reconocen, que valoran. Pues es que no fueron los cubanos y es que no fueron los socialistas. La olimpiada fue la olimpiada, hayan venido o no hayan venido. No es media medalla, no, no. Una medalla olímpica es una medalla olímpica. Si no quisieron venir los rusos y no quisieron venir los otros países que apoyaron el boicot, pues no fue media medalla y hubiera sido también media medalla la de Rusia. La que no fueron los norteamericanos. Yo quisiera preguntarles, ¿se enteraron en qué condiciones ganó la medalla frente a tipos bien comidos? No quedó un gramo de reserva ni en el esfuerzo, ni en la dedicación que tuve, ni en la decisión de poder obtener la medalla de oro. Pero creo que de las lecciones que uno va aprendiendo del deporte, pues tiene mucho que ver el respeto a la autoridad, en este caso los árbitros, y por supuesto que son decisiones que están fuera de tu esfuerzo o fuera de tu control. Pero los árbitros en todos los deportes, hay buenos y hay malos, hay justos y hay injustos. Al arribar al aeropuerto de la Ciudad de México, pues fuimos recibidos por más de 10 mil personas. Era la Olimpiada donde se había ganado muchas medallas, entonces sí fue un recibimiento muy cálido, muy lindo. Una de las alegrías muy, muy importantes fue que con lo del premio que me habían dado, que eran 500 dólares por ser medallista olímpico, compramos junto con mi hermano Roberto una televisión a color, la primera televisión a color que teníamos y llegamos a estrenarla. Yo no recuerdo si cenamos o no, pero la alegría más importante ahí es que teníamos una televisión a color. Cuando él regresa de los Juegos Olímpicos, pues para la lucha mexicana debió haber sido el gran despegue. Desafortunadamente se desperdició, Daniel se mantiene en su carrera deportiva un par de años más, va a Rusia y gana el campeonato mundial militar. En alguna ocasión dimos a que le hicieran un tratamiento especial para que no se manchara por ser de plata. Él llevaba la medalla porque le iban a poner una capa para que durara más. Cuando regresamos de lo que fue ese tratamiento nos dimos cuenta que nos habían robado el vehículo, este fue reportado, ahí iba la medalla. Levantan el acta, los medios de comunicación dan la noticia de que le acaban de robar la medalla a Daniel, el ladrón arrepentido agarra y avienta la medalla por una ventana de Daniel. La envolvieron en periódicos y la tiraron a la casa, entonces fue así como milagrosamente que se recuperó, rarísimo. Y me la retornaron, el carro nunca apareció, ninguno de los otros efectos personales, pero la medalla afortunadamente y extrañamente la pude recuperar. Antes de los Juegos Olímpicos de Seúl 88, ya estando clasificado para tener esta participación olímpica, me lesioné la rodilla y me operaron de los meniscos. Esto dio como consecuencia que no pudiera participar y en el año del 89 me resentí de nueva cuenta y me ubiqué en un plano de la realidad. Las lesiones en la lucha son muy constantes, recuperarse de ellas a veces no es tan sencillo y eso me orilló a tomar una determinación muy seria al respecto y abandonar precisamente ese sueño que había sido el deporte para constituirme con otros propósitos. Yo tenía 24 años cuando me retiré ya de la alta competencia. A mí me parece que muchos deportistas cuando ganan una medalla creen que la medalla les debe de dar todo. Y hay otros deportistas, y es el caso de Daniel, que se van construyendo a partir de la misma. Deportistas que aprovechan la medalla para seguir estudiando, para trabajar con AINCO, para reconocer que el éxito es siempre fruto del esfuerzo. Es muy importante hacer compatible no solo la carrera deportiva, sino también la carrera académica, porque el deporte es un ángulo que dura pocos años. En este caso estudié la licenciatura en Derecho y acabo de terminar una maestría en Comunicación Organizacional. Actualmente soy el presidente de Medallistas Olímpicos de México y de Olímpicos Mexicanos y también me desempeño como director corporativo de Asuntos Jurídicos del CONALEP. El deporte mexicano en sí hoy se configura como una de las expresiones sociales más atractivas de la sociedad, fundamentalmente porque es un deporte profesionalizado, en el que todavía no se ha podido consolidar una detección de talentos. México en toda su historia ha tenido solo 54 medallas olímpicas, 12 de oro, 18 de plata y 24 de bronce. Los talentos deportivos son la base del desarrollo futuro de México. Necesitamos encontrar la gente que tenga las características para alcanzar la excelencia internacional. Hoy en muchas entidades se busca que la detección de talentos les permita ganar la Olimpiada Nacional y eso no es suficiente. La búsqueda del talento tiene que tener como prototipo el atleta olímpico, el medallista olímpico, la gente de alto nivel. Buscar gente en los gimnasios que tengan la necesidad, pero no cualquiera puede ir a entrenar al comité olímpico, le cierran las puertas a los verdaderos atletas con necesidad de destacar. ¿De Daniel Aceves? ¿Después quién vino en lucha grecorromana? Nadie quisiera un buen resultado o por lo menos clasificara a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Desafortunadamente no se supo explotar como punta de lanza lo que consiguió Daniel Aceves para poder seguir desarrollando esta disciplina, ¿no? Cuando me dicen que qué vino de la lucha grecorromana en esta nación, yo te preguntaría primero si existe. Después de la medalla olímpica de Daniel, las federaciones que estuvieron a cargo del deporte, lo único que hicieron fue tirarlo por la borda y nos encontramos en el momento más desastroso de la historia de nuestro deporte, en el que hasta las medallas centroamericanas son difíciles de ganar. En lo particular, en la lucha olímpica hay por lo menos una década perdida. Hoy estaríamos hablando a lo mejor de una escuela de lucha grecorromana importante, ¿no? Sí, pero no. Hay cosas que se pierden en el tiempo. Es un hombre que ha dignificado esta etapa posterior a ser medallista olímpico. ¿Cuántos de ellos se han dedicado a colaborar para que el deporte amateur de este país que está sepultado pudiera renacer? No hay muchos de aquí que el mérito que tiene Daniel Aceves de dignificar el deporte olímpico de esta nación es extraordinario. Y si se enojan, pues es su problema. Estamos en este país acostumbrados a no decir la verdad. Estudiaba a sus rivales y además sabía perfectamente que él atacaba de una manera diferente y eso le daba una sorpresa extra. Tú podrás ser el mejor en tu especialidad, pero si no pasas una prueba de baterías que se llama disciplina, decisión y determinación, no puede ser miembro distinguido del comité olímpico. En este caso, estas tres Ds yo se las aplico a Daniel Aceves. Como sigue ahora, ¿no? Siendo un hombre exitoso, un hombre responsable, disciplinado. Él quería llegar al máximo, a lo máximo que es el deporte y lo logró. La promoción que hemos hecho en diferentes organizaciones, en lo particular con los medallistas olímpicos, es que tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Cuando tienes más recuerdos, empiezas a envejecer sin distingo de la edad biológica que tengas. Nuestra historia es parte de nosotros. La vamos transformando, pero fundamentalmente con el esfuerzo que vamos desplegando en cada uno de los quehaceres que proyectamos y que se vuelven nuestro objetivo y le dan sentido a nuestra vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!